La pieza llena de fotos de color. Así lo fue invadiendo su nieto menor. Ya no se puede fumar, ya no se puede soñar, ni leer hasta mañana. Dicen que es por su salud. No hay que gastar tanta luz y hay que cerrar las persianas. Ya no hay manchas de humedad, países de soledad de aquellas paredes blancas que la luna azul bañaba. Su imaginación fundaba pueblos en todas las manchas. Ya no es dueño del rincón, de la mesa y el sillón. Y la silla desclavada. Ya no se puede tener la ropa como hasta ayer, sin colgar desordenada. Ni cantar en la quietud, coplas de su juventud, en lo oscuro y en voz baja. Aquella quebrada voz, que fue minando la tos, pero que sigue afinada. Ya no se puede tener la ropa como hasta después de cenar, aun con la mesa tendida. También el vino hace mal y el calor que da el hogar, como ha cambiado la vida. El cigarro deja olor. El cigarrillo, peor. La pipa es muy anticuada. Y cuando venga el señor novio de la menor, hay que vestirse de gala. Y no se le ocurra hablar en la reunión familiar. Decir cosas incoherentes. Si no lo mandan callar, lo empiezan a marginar con que hoy todo es diferente. Es ridícula y sencilla la fiesta de sus rodillas. Los niños ya no son niños. Queda mal sacar la silla o salir de tardecita a charlar con los vecinos. Y si se ríe tal vez de la eterna estupidez y quiere dar un consejo, se calla, la ve venir. Sabe que irían de decir de qué habla porque está... viejo. Se levanta al aclarar y sale al patio a tomar un mate en silencio largo. Y silbando quedamente, como si estuviera ausente, le pone al piste al canario. Y el jazminero del fondo, le deja el suspiro hondo de azares en primavera. Banco de gastar vaquilla, le rueda por la mejilla, el pibe que aún conserva. Hoy se enteró que de aquí, a seis meses, por ahí, sería otra vez abuelo. Con aquella bronca voz, un gracias le dijo adiós y quedó mirando al cielo. Se puso a recordar cuentos, a revolver los armarios como buscando el pasado. Alguien le volvería a dar a sus brazos el lugar de refugio, de cobijo. Alguien a quien a curar, a quien comprar caramelos, quien lo volvería a llamar como en un trino. El abuelo. Alguien por quien inventar fantasías, un día tras otro día, cuando el sol incendia el aire. Total, para un viejo, nunca es tarde.